Las compañías de micro enviarán una carta al municipio y la gobernación pidiendo que se les autorice circular con el 80% de su capacidad. Que un poco pues flexibilice y queremos ingresar a trabajar con el 80%, porque la situación es muy crítica. Y el 80% va a paliar en algo, porque la verdad ahorita estamos entrando en quiebra todo el transporte y está trabajando pues, será unos 2000 micro a nivel de aquí en Ciudad Capital. Entonces creemos que esto no es factible para el transporte. Y nosotros como transporte hemos tocado fondos en nuestra economía y por lo tanto pedimos como así, ha habido apertura a otros sectores, como ser las pensiones, los comedores, los gimnasios. Nosotros también pedimos que pasemos a un mayor manejo de cantidad de pasajeros, que eso nos va a permitir la subsistencia, porque día que pasa, día que está desapareciendo el transporte. Por su parte, el PIB del transporte público divide a la población, una parte apoya las actuales restricciones, pero otros piden ampliar la cantidad de pasajeros ante la falta de transporte. La Federación de Transporte, el 16 de noviembre, dio a conocer sus intenciones de aumentar la capacidad de pasajeros de un 50 a un 80%. Ante esto, algunas personas expresaron su rechazo, indicando que sería un riesgo para la población, ya que habría la posibilidad de contagiarse de coronavirus. No estoy de acuerdo, y yo creo que la población tampoco va a estar de acuerdo, porque ya con el 50% es suficiente, no hay universidades, no hay colegios y es suficiente, digamos. Y yo creo que es un riesgo también, va a ser más alto, incluso de riesgo. Así con el 50% está bien. ¿Con 100% sería un riesgo? Sí, o sea, sería un riesgo y también, este, porque no están cuidando y es el deber de cada uno, digamos, también cuidarse. No, mucho, es por 80%, pero yo pienso que debería aumentar algo, ¿no? Otras personas dieron a conocer su apoyo a los transportistas, asegurando que el 50% de capacidad no abastece. Escasea el transporte, uno no se puede movilizar con facilidad, llega tarde al trabajo, es un perjuicio. Me parece que debería aumentar, no sé si en un 80%, pero por lo menos unas cuantas unidades más. Sí, está bien, digamos, porque no abastece el 50% para toda la población. Sin embargo, los transportistas se encuentran a la espera de ser convocados por la alcaldía para determinar el porcentaje de capacidad de pasajeros con las que operarán.